Aunque no se presentaron disturbios después del encuentro deportivo entre el Atlético Nacional y el Rosario Central, sí se reportaron varias riñas entre los mismos hinchas. Fueron tan fuertes que uno de ellos fue asesinado con arma blanca en el sector del obelisco. Una vez salieron las hinchadas se presentó un caso donde un joven entre 25 y 30 años en una riña que se presentó en la parte externa resultó con una herida de la altura del pecho, quien por auxilio de sus mismos amigos o con quienes se encontraba departiendo fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció. En algunos momentos la policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para persuadir a los hinchas. En aspectos generales la policía catalogó la jornada como positiva, ya que pasados algunos minutos los aficionados al fútbol se fueron dispersando. Enfrentamiento entre barras como tal que se hayan presentado o no, conocimos de cuatro casos de riña en la parte externa que fueron atendidos oportunamente por la policía. Inclusive dentro del mismo estadio se presentaron cuatro situaciones especiales pequeñas donde igualmente fueron conducidos algunas personas que de pronto incitaron a situaciones que podían generar en riñas. En total fueron 43 personas conducidas por diferentes contravenciones. La policía no reportó incidentes en otras zonas del Valle de Aburra.